¡Gracias por traerme! ¡Eres un tipo gracioso! ¿Estás seguro que la vieja pandilla vive por aquí? ¡Cierto! ¡Aquí tal vez estén muertos! ¿Respetar la ley? ¡Que la boca se te enchueque! Es el Batman de Tierra 2, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Me precede mi fama! ¡Te lleno en el riñón! ¡Por favor, no te vayas! ¡Cállate, payara! ¡Oh! ¡Te lastimaste la patita! ¿Qué te parece un cuello roto que haga juego? ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Despierta, despierta! ¡Ahí quedó! Y ahora, mi roedor volador de cara larga ¡Hagamos sonreír a esa carita! ¡Mmm! 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 Un momento tan hermoso no se puede acelerar ¡No te vayas a alegrar sin mí! ¡Ah! ¿La encontraron? ¡Batman! ¡Tanto tiempo! Ponte de pie ¡Vamos! ¡No lo creo, Hawker! Y yo sin mi cámara Creo que hubiera gustado ¿Ah, lo capturaron ya? De derecho Ah, no Está manejando a Dante ¿Qué? Superman, buenas noticias Capturamos a Batman Voy para allá ¡Ay! Ya siento que lo extraño Ahora, ¿en qué me quedé antes de que... ¡Llenaran de plomo! ¡Uy, Harley! ¿Harley? ¡Harleen! Un pajarito me contó que hay un loquito vestido como el guasón Que pelea con un imitador de Batman Tienes la pinta Y mucho valor ¡Los días!